Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén bien, pues aquí esta vez un micro vídeo porque tengo que salir a hacer unas cosas, pero como siempre trato de sacar un un contenido diario y bueno vamos a ver si sale esto, no lo he hecho ni tengo ni idea, así que vamos a ver si sale el contenido antes de que me tenga que ir, así que no puedo garantizar que me lo pase en contracorriente en este micro vídeo, bueno, la velocidad de ataque aumenta en un 25 al golpe de un enemigo, ataque cargado de sendete crea una onda de choque, wow, no está tan mal, creo que este si está para Eula, pero, vamos a ir a la segura este equipito fue bien ayer, vamos a probarlo, aunque en este nivel, uy Val se está muriendo, qué raro no veo nada con tanto destello, tanta chispa, tanta magia, ok eh, será que me equivoqué y lo coloqué en demasiado fácil, bueno, ah caramba, aquí si empieza lo bueno, anemo, hidro, ta 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 ta, bueno, vamos a echar una pruebita para ver, a lo mejor este equipo puede, me sorprende se lo quiere cargar guau, no le pegue a nada mmmmm uff, me agarraron de regreso ya veo gau, ya veo pareciera que aquí lo mejor que uno puede hacer es pegar y correr para que no te hagan foco como como pasó ayer con los con los bichos esos azules ah pero está muy disperso vean... aquí tal vez si puedo usar a la pobre ébola ay no se murió Sandlin, mal momento, mal momento para morirse podría revivirla, creo, durante el combate, pero... quiero pasarlo con todo en vivo, sí, hace falta a Sandlin va a tumbar a él huy, quedé sin quererla, como si fuera a Sandlin sí, con este equipo se puede, si no se muere Sandlin fue un... me desconchale, no reviví a Sandlin, se me olvidó que aquí es... la verdad que esto debería tener un sistema ya que estoy cancelando el... wow, todo acerca, qué bueno debería tener un sistema de verdad que... que bueno, si vas a reintentar, te de los personajes de una buena vez curados bueno, entonces... vamos a la carga... rápido... sí, creo que este equipo puede... muchas veces le está cargando muy, muy lento Ahí trate medio de juntar a todo el mundo Lo malo es que cargue a Baal sin Vamos a tirarla para cargar a... Para cargar hacia el link porque estoy viendo que me está costando Yo creo que yo moví algo y no me acuerdo Porque la verdad que tengo días sintiendo que los personajes míos no están cargando A la velocidad que siempre los tenía cargando Mejor dicho, recargando Ya va a empezar este con... Bueno, nada mal esta primera toma de contacto, pero... Sí, creo que el equipo de Eula esta vez va a ser el... Este señor... Oh, el Ball Nacional normal también sería otra buena opción Uff, que viene el otro a pegarme por la espalda También el Ball Nacional normal? Sería una buena opción para ser vaporizados Vamos a ver Creo que sí Wow, ese le necesita duro de cargar Ahora Muchos segundos desperdiciados ahí Demasiados Este señor hay que matarlo primero porque si no, este hombre va a estar curando y curando Ah, pero es que no quiere cargar Voy a tener que echar una revisada a los... A mi personaje a ver que... Que está pasando ahí Porque estoy teniendo tantas fallas de... De recarga de energía No, esto no No, no sí, o también congelar, no sería posible déjame probar, vamos a probar el equipo de Eula romper récord no sé por qué, pero me da la impresión que tal vez, aunque ayer dije lo mismo y ya sabemos el resultado no fue satisfactorio ya está listo para detonar la bomba ah, se dispersaron todo wow no ¡Suscríbete al canal! para que no se esten moviendo se fue para allá esta no va a cargar todavía 21 segundos bueno que sea lo que sea a ver que sale ni tan mal ni tan mal el detalle sería agarrar y hacer que no bailaran tanto lo que puedo hacer es tirar la última de eula aunque no tenga preparada a lisa eso si podría ser bueno ahí vamos pero es que se queda el arquero por allá le puedo dejar matando acá no mucho tiempo eula podría ser pero si a menos que le ponga una sacarosa para juntar a los bichos no no Muy lento esta vez Podría quitar a Lisa Muy lento, no me convence Vamos con permafrost El buen equipo de perma El problema es que vuelan mucho por allá ¿Verdad, por acá? ¿Verdad, por acá? ¿Verdad? Tengo que agarrar el este que cura ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí, esa sí es una buena rotación uy que me van a matar aquí menos mal que había cambiado cocob de tamaño de la historia decidido por el destino cacara swirl absorción test, estén claros absorción test selloing surge Wow, más lento. En 24 segundos no lo veo. Wow, parecía que era la respuesta pero no era. Bueno, digamos que este primer contacto no estuvo tan mal. Para ver. Un minuto. 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 Volví Bueno, vamos a probar otra de mis combinaciones Vamos a probar con Chen He La luna de mona Esta es mi otra combinación Es que siempre se me va uno de estos Vamos a colocar esto Vamos, que rotaciones tan malas estoy haciendo Bueno, si a eso se le puede llamar rotaciones Porque ni rotaciones son Estoy tentado a tirarlo acá pero... Uff, bueno es mal que salió para allá Definitivamente yo no sé, de verdad Y perdón que repita tanto pero... Siento que mis personajes están cargando más blind De verdad que tengo que revisar que está pasando A lo mejor como vino en estos días la... La prima Y se puso a... A veces juega mi computadora Y... Bueno... Agarra mi cuenta Hasta... Hasta de mis... Hasta de mis redes Como si fuera la suya Como si fuera la suya En lugar de... Crearse una suya propia Pero... No hace nada... No hace nada en otro mundo tampoco Pero... Porque de verdad que tengo que ver que siento que me... No sé... Me movieron los artefactos Yo también he estado moviendo mucho artefactos Yo también he estado moviendo mucho artefactos Wow, pero esto es tan duro Tienen bastante defensa Si... Con este estuve más cerca Hay que intentar hacer una muy buena rotación Eso estuvo muy bien Para que pegue... A todo Pero... ¿Qué? Test de absorción, estén claros Cryo Incarnate Rest and rebuild Take flight Fill and serve Obey Enhanced Panama Module 71 ¿Pero se fue para allá para qué? Test de absorción Test de absorción Están extremadamente duros Estos dos Test de absorción Test de absorción Los Odinance Sivan Estos son manifestos Te llamé Shantua Art Solmenzo Mi Apolite Anima de Hypostasis Anulación Estén claros Conchale Me arrastro ahí este es el que quiero bajar, parece mentira pero me da la impresión de que este es más duro que el grandote ahí viene no, 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 no esta el otro, este es el que quiero matar si el otro no me hubiera empujado esta como difícil hemos estado a un segundo literalmente como podría subir el daño, es que falta daño, siento que no les estoy haciendo el suficiente daño y siento que no estoy spameando suficientes últimas a la velocidad que las necesito por uno que se quedó afuera, siempre uno ahí están perfecto un poquito de bajar resistencia un poquito de agua más resistencia más agua no no una ¡Wow! No, 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 no. ¡Qué tal! No, 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 no. ¡Listos! ¡Has visto! ¡Oh, si! ¡Has visto! ¡Vamos! ¡Habamos! 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 Ya lo iba a hacer de nuevo Se quedó por allá, eso no es bueno Otra vez, el grande es el que lo salvó No, ya no, ya no me da el tiempo Parecía que esta era la buena, pero no Que otra combinación podría ser Wow, será la semilla de siempre Pero siempre el equipo semilla Aunque podría ser Podría ser que el equipo semilla No, ya no, ya no Bueno El problema va a ser Ah, pero los arquees Oh Yeah, yeah All eyes on me Propagate Hey Sharing my knowledge Covenants of the deep Here Tira la otra Pegándole al Y se logró Y como siempre El equipo semilla De un lado estoy feliz Ah, con esto sí sentí que mataba rápido No sé si son ideas mías Pero de verdad que Yo no recuerdo tenerle tanta recarga a estos equipos Porque con este equipo semilla Siento que no tengo problemas de recarga Pero Pero Lo malo de esto Es que prácticamente estoy jugando es puro el equipo semilla Estoy acostumbrado a depender de un solo elemento Y eso es grave en los juegos Por ejemplo Por ejemplo fíjate O un ejemplo aquí en este mismo abismo No en el En el En el actual Sino En otro abismo Fíjate que El abismo era prácticamente Permafrost Era mono elemental Permafrost Y fuego Y ya yo estaba tan acostumbrado A que Todo el tiempo El equipo semilla Todo el tiempo La solución Y prácticamente Ya yo venía jugando Los últimos abismo Equipo semilla Y el Banl Nacional Entonces Como te digo Notaba que La imaginación Como que se me había apagado Me costaba combinar Personajes Y yo Bueno Pero que Está pasando acá Porque me está Acostando combinar Personajes Hacerla Entonces Eso es lo malo Es siempre Depender del mismo Por aquí hay una Del mismo equipo De los mismos personajes Y de ahí Se podría decir Que fue cuando Empecé Comencé A Hacerlo de Equipos locos O sea Me imponía Como reto propio Pasarme El abismo O sea Lo pasaba Con los mismos De siempre Equipo semilla El El Banl Nacional Pero Entonces Luego Me pasaba El abismo Con Con Equipos locos Intentaba Pasarme lo que sí Con piedra Con esto Equipos que no Parada O sea Y intentaba Buscar Uy Esto es De esto Un arquero Un arquero Arqueros Buah Ah Don perro Aunque Aquí Ganju Hubiera sido Buena Porque Más Que Pequeño Detalle No Pésimo Buah Altería Pésima Hoy estoy Demostrando Ah Eso era Todo Y Para Donde Va Este Cacharro Y Bueno Empecé A jugar Con Los Equipos Locos Buscando Que En un Equipo Se lograra Una O dos Reacciones Y que No fueran Los Personajes De siempre El paseo Se acabó Me Mostró Si me Estoy Moviendo No No se Está Moviendo Y Bueno Los Equipos Locos Nacieron De allí Comence A Experimentarlos Supuestamente Estaba Por aquí En Comence A Experimentarlos A Probar Si hay algo Y Salió Bien Resultó Divertido Fui Recuperando Otra vez Como quien Dice La Habilidad De nuevo La imaginación Ahí está La imaginación Se despertó Y De allí Por eso A veces Ustedes Veían Videos Que No Tenían Sentido O sea Colocaba Unos Equipos Que No Terminaban Los Abismos No Podía Era Esa Era Siempre La Intención De Ver Con Que Personaje No Era Viable Determinado Abismo Y Con Cuáles Si Ojo Lo he dicho Hasta el cansancio Mi canal No es una guía No soy Un megapro Ultra Hiper Platino Un especial Nada 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 Que ver eso Solo soy Alguien Que Ha estado En este mundo De los Videojuegos Un buen tiempo Solo quiero Pasar el rato Divertirme Conocer gente Y Ah Miren Lo que hay Por acá Y hasta allí Así que Mi canal No lo tomen Como Como una guía Pueden tomar No sé A lo mejor Se inspiran Se emocionan O un equipo Lo comió Y dicen Wow Ese equipo Puede funcionar Pero si cambiamos A determinado Personaje O O hacemos X Con Con X Armas Simplemente Eso Bueno gente Dije que iba a ser Un micro video Y ya esto Va Para Para rato Así que Debería Marcar esto Aquí Utilizar Uy No volvió A salir Bueno Y entonces Ah Bueno Me tiene O sea Es por las esquinas No Aquí hay Un problema ¿Será que no le gusta Don Perro? Vamos a poner A la niña Gótica Wow O sea Yo sé Que no tengo Llave Mira donde Hay que darle Para Bueno Como una Santa María A lo mejor Se llama Diferente O sea Las rejas Esas Metálicas Que son Cortinas De tela En algunos sitios Cortinas De tela Reja Reja De protección Reja De negocio A Santa María Que son las rejas Que bajan los negocios Que son Barras de metal Flexible Que bajan los negocios Para protegerse Y que se cierran Abajo Bueno Prácticamente Esto es una Santa María Entonces Es abajo Donde hay que Colocar Para poder abrir Con la llave Aunque hay Santa María Moderna Que la tienen arriba Para ver Por aquí arriba No No hay el cilindro Por lo visto Hay escasez De cilindro Este es acá A la final Voy a terminar Haciendo diarios Por lo visto Bueno 9.42 Si le doy Apurado Puedo hacerlo Y así Dejo este Microvideo Con la primera Toma de contacto Primera toma De contacto Y logro Del quinto día Del evento En dificultad En dificultad Contracorriente Que sería El más alto Ahí arriba No No, no, no Están yendo A mi Los colores Acá Wow El golpe Me metieron Otro día Mato a ese Bicho Vamos A Porque después Se me olvida Por una Ya estamos cerca Ah que bueno Esto es rápido Venga gente No me han hecho nada Pero igualito Vengo acá Y les doy de golpe Y el bueno Soy yo Que falta Ojalá que no sea La que me imagino Que es larga Donde es Por cierto Abajo Wow Bien abajo Aquí había una ladería Que era así Con ese diseño Pero en lugar De De paraguas Eran Parecía un tulipán Y Y flores Vendían Vendían helado Vendían ¿Cómo se llamaba esto? Ay esta mezcla ¿Cómo se llamaba? Que era una especie De mezcla De yogur Y helado Ay no recuerdo El nombre Suena bien El tipo Listo Blablabla 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 Sí 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 Todo maravilla Blablabla Pero que es lo que quieres Que necesitas de mi Dime Blablabla Uy No anoten Ya veo que esta va a ser de Bueno Vamos a ver Ah Café espumoso Al medir Agua Café Eso huele a café Café y A leche Luego Espuma Entonces Café Leche Crema batida Ah también Wow Esto es explotación laboral Aparte de hacer café Tengo que ir hasta la mesa Entregarlo Está como Los McDonald's O los Wendy Yo me acuerdo Que tenía una amiga Que Trabajaba En Wendy McDonald's Prácticamente El mismo Que es Cajero Limpia El baño Cocinaba O sea Claro Una semana Para esto Una semana Para esto Así No Que lo van a poner El mismo día Hacer todo No 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 Eso es lo que Ella me comentaba No sé Realmente Yo nunca he trabajado Para ninguna De esas empresas Pero Ese era el comentario Que ella Hacía Que ahí Todos Desarrollaban Este Todas las habilidades Yo me acuerdo Que yo le echaba Broma Porque la conversación Surge Porque Ella estaba Cansada Y Un día Yo Este Tenía que Entregarle Un Un anteproyecto Y entonces Ella Tú le veías La cara De 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 No voy a decir La palabra Pero bueno La cara De cansada Vamos a decir Como si Le hubieran agarrado Dado de golpe Y estuviera cansada O sea Ni te estoy hablando De una muchacha Joven Sana Que no fuma No bebe Ni se pincha Ni Sana Muy buena persona La muchacha Evangélica Eso sí Muy Muy religiosa Trataba de convertirme A mí Cada vez que hablábamos Pero tú la veías Cansadísima Y yo le decía Bueno ¿Por qué estás tan cansada? No Porque tú sabes Que aquí Ella fue la que me dijo Que uno Aquí desarrolla Todas las habilidades A veces Lava Lavas el baño Te toca Hacer el inventario Te toca cajero Y yo le decía Hoy no te tocó El trabajo De lavar el baño Y luego cajero ¿No? Me dijo No, no, no Entonces Pero cansada O sea De verdad que Sin mentirles Esa muchacha Parecía que estaba Más cansada Que un obrero De una construcción O sea Se le notaba El agotamiento Uno cuando ve Los obreros de construcción Que es la 6 5 de la tarde Que es la hora de salida Uno les nota La cara de agotamiento De ostinación Porque claro Todo el día Picando piedra Llevando Cogiendo sol Sobre todo eso Yo por lo menos En la construcción No puedo trabajar Soy alérgico al sol Soy albino Prácticamente Y tú lo notas Esta muchacha Tenía una cara Así Y Bueno Y yo decía Wow Pero ¿Qué hacen acá? O sea Le echaba broma También en esa parte Le decía Ya terminaste La construcción De la obra Y esa muchacha Era risa Y risa Y risa Bueno Gente Creo que hasta aquí Voy a dejar El microvideo Ya imagínese El microvideo Y termine haciendo Diaria Lo que voy a hacer Es que voy a tener Que cambiar Mi horario Un poco Porque Vi la hora 9.49 Pero Se va el tiempo Cuando uno está hablando Haciendo lo que les gusta Que es lo Lo importante Que Algunos me han dicho Pero para qué Estás haciendo Esos videos O sea Invierte el tiempo En otra cosa Que te dé Dinero O hagas X Oye Pero Los hago Primero Me gustan Los juegos De video Empezando por ahí Soy vicioso De nacimiento Segundo Me está Permitiendo Recuperar Ciertas habilidades Olvidadas Como lo de Manipular En programas De video Otra vez Que estar pendiente Que si el code Esto Repasar Conocimiento Antiguo Y lo más importante Es que estoy Notando Que estoy Soltando De nuevo La voz Y de nuevo Estoy hablando Correctamente Últimamente Estaba hablando Como Como camionero No sé Como Como un mercado Persa Algo así Pero Ojo Todos los camioneros Son mal hablanos Cuidado con eso Yo he conocido Camioneros Que Bueno Aquí otro cuento Rápido Yo he Conocido Un camionero Americano Que Lombé estudió Medicina Pero su pasión Eran los camiones No me pregunten Por qué Y yo le decía Pero Este O sea Pero tú ganas más Tienes más Me dijo Pero no me llena La medicina Y la presión Es como te digo A mí se me va Un caucho O cuando está La nieve Tengo que poner Las cadenas A los cauchos Neumáticos Como lo quieran llamar Y Bueno La presión es Que tengo que Colocarlos bien Para que no se vaya A salir Y yo no me vaya A colear Y se me vaya A voltear el camión Y la mercancía En cambio Como médico Es un ser vivo Con el cual Tú estás tratando Y Un error Puede ser Desastroso Es alguien Que lastima En cambio Algo que está muerto Que no siente No tienes Esa presión Y aparte Siempre me gustaban Los camiones Pequeños Eso es lo que Él me comentaba Y bueno Por eso digo No nos sabe Que sorpresas Tiene Cada persona Cada persona Es un mundo Bueno No me extiendo más Ya esto parece No sé En lugar del canal De los recuerdos Voy a tener que Renombrarlo otra vez Y llamarlo El canal De las historias De los recuerdos De las vivencias De Luzbel En fin Pues nada Gente Ahora sí Voy cortando Nos vemos Gracias por su tiempo Gracias por mirarme Pórtense bien Que pasen una bonita tarde Chau Chau